Hola amiguitos, mirad el juguete nuevo que os traigo hoy Es un pequeño supermercado de una familia de ositos Y este set trae la figura de la mamá osito Vamos a verlo Pues venga, vamos a abrir la caja y vamos a ver como es por dentro y que piezas trae Y aquí parece que está todo Esta es la mamá osito, la dependienta de la tienda Y esto de aquí parecen las piezas de los productos del supermercado Vamos a abrirlo y vamos a verlo mejor A ver Pues si amiguitos, mirad, esto parece una barra de pan Unas latas de bebida, unas botellas En fin, ahora lo veremos mejor Por aquí tenemos unas pegatinas para pegar en el supermercado Esto que es, a ver Mirad, esto es el tejado Estos son más piezas Y esto es el suelo Y por aquí tenemos las paredes del supermercado ¿Veis? Ah, y por aquí aún quedan más piezas Pues venga, vamos a montarlo Vamos a poner el suelo aquí Y ahora parece que van estas piezas en cada esquina Así Muy bien Y ahora voy a poner las paredes Esta es la pared de atrás Y la voy a introducir por unas ranuritas Que tienen las piezas que acabamos de poner ¿Veis? Así Y ahora las dos paredes de cada lado Una por aquí Ahora Sí Una por aquí Y otra por aquí Muy bien Y ahora El tejado Así Perfecto Y ahora vamos a ver Que hay en este paquetito de piezas A ver Veamos Por aquí tenemos Una estantería Expositor de productos Este es el mostrador de la tienda Este es el camión de reparto Aquí tenemos Más estanterías Para colocar productos Este es Otro expositor Y por aquí tenemos La señal o rótulo de la tienda Que iría Justo aquí Pues como veis Se ha colocado algunas estanterías por aquí Coloco esta otra aquí El mostrador de la tienda Y este expositor Y ahora voy a sacar Los productos de aquí La barra de pan Las botellas de refresco Ay, esta se me ha ido Sacamos otra más Las latas también de refresco Los huevos Los paquetes de mantequilla Y ahora Le voy a poner Las pegatinas Esta es una pegatina De un refresco de cola Se lo pongo De este modo También le coloco Las pegatinas A los huevos Y los voy poniendo En su sitio En el supermercado Ahora la leche ¿Veis? Y a su sitio Y así voy haciendo Con todos los productos Le coloco las pegatinas Y luego los pongo En su sitio Así También le voy a poner La pegatina A este letrero De ofertas Y a su sitio Aquí A mamá osa Ahora Los dos letreros Este Y este otro En el que pone Supermarket Welcome Que significa en inglés Supermercado Bienvenido Y ya le he pegado Las pegatinas Al carrito de reparto Por último Solo me queda Colocar Estas pegatinas Justo aquí Una por aquí Y otra por allí Ya tenemos El supermercado Montado Vaya ¿Quién tenemos aquí? A Peppa Pig Y Vampirina Son las primeras Clientas De nuestro supermercado Hola Hemos venido A comprar Algunas cosas Sí Nuestras mamás Nos han pedido Que compremos Algunas cosas En el supermercado Muy bien Pues bienvenidas Hola Buenos días Hola Peppa ¿En qué puedo Ayudaros? Nuestras mamás Nos han mandado A comprar Algunas cosas Muy bien Niñas ¿Y qué Necesitáis? Vampirina ¿Tú te acuerdas De lo que Teníamos que comprar? Oh Peppa Nunca te acuerdas De la lista De la compra Pues la verdad Es que tengo Un poquito Memoria de pez Jejeje Bueno Niñas Tranquilas Recuerden bien Menos mal Que yo Sí que me acuerdo ¿Y qué Es lo que Necesitáis? Galletas Leche Y mantequilla Muy bien Niñas Os pondré La compra En esta cesta A ver Era galletas Aquí A la cestita ¿Qué más era? Leche Y Mantequilla Muchas gracias Señora Oso ¿Cuánto le debemos? No se preocupen Niñas Por ser mis primeras Clientas Hoy invito yo Vaya Muchas gracias Señora Oso De nada Niñas Vuelvan pronto Adiós Oh Gracias Señora Oso Hasta pronto Adiós Bueno Peppa Yo creo que ya Lo tenemos Todo Sí Vampirina Está todo Ya podemos Irnos a casa Muy bien Peppa Y yo Llevaré la compra En mi patín Oh Peppa Cuidado De que no se Caiga nada Que Sí Adiós Peppa Adiós Vampirina Adiós Amiguitos Adiós